Al menos 20 personas resultaron lesionadas luego que un bus de la Ruta 9 impactara contra un muro frente a la entrada del Hospital Amatepec del Seguro Social en Soyapango. Según información de las autoridades, entre los lesionados hay personas con heridas graves. Se encuentra el autobús con los daños al frente, un aproximado de 20 personas lesionadas, algunas de gravedad, y el motorista ya se encuentra bajo custodia policial que también está lesionado y no portaba la documentación respectiva, estamos hablando de la licencia para poder conducir. Bueno, también por medio de la versión que da el motorista es que los frenos le fallaron, entonces aquí estamos viendo el desperfecto mecánico adicional a eso, pues que no tenía la licencia de conducir, por esa razón ya está bajo custodia policial. El autobús también impactó contra un vehículo particular que se encontraba estacionado a un costado de la vía. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com.